¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con la Roma y estamos ante el último episodio de esta temporada, ¿vale? Esta que es la tercera temporada, si no me equivoco. ¿Tercera? Sí, seguramente no. Es la tercera. Y bueno, pues caímos en la Champions. Caímos en la Champions porque teníamos a cuatro defensas fuera. Ahora seguimos teniendo a tres, ¿vale? No ha cambiado mucho. Pero bueno, hemos recuperado por lo menos a Manolas, tío. Pero seguimos con tres defensas fuera y con un defensa central titular con 77 de media. Es que así no se puede hacer nada. Y ahora se viene el partido contra el Milan. Así que, ¡ojo! ¡Ojo, ojo! Bueno, aquí tenéis el de la Arsenal, que empatamos uno y perdimos el otro. Perdimos este en su estadio, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues todavía nos queda la Copa. Que no está para nada hecho porque ahora jugamos fuera de casa contra el Milan. Y sin defensas, como ya sabéis. Así que, cuidado. También nos queda todavía la Juventus, el Genoa es un rival complicado, el Inter también. El Palermo va a ser el partido que juguemos casi seguro. Y, por último, la Fiorentina fuera de casa. La Liga tampoco está hecha. A ver, tenemos ventaja, pero quedan partidos importantes todavía. Así que, cuidado, cuidado. Porque se puede complicar mucho esto. Giomber muy cansado y, en general, toda la plantilla muy cansada. ¡Guau! Esto es un problemón, ¿eh? ¡Esto es un problemón! ¡Guau, tío! Yo no me di cuenta de que... ¿Este contra el Atalanta 5-1? ¿Este jugué con suplentes o con titulares? No lo recuerdo, pero... Si jugué con titulares fue un error totalmente. Aún así, vamos a jugar con ellos, porque son los mejores. Lógicamente. Y porque en Milán, si va a jugar con titulares, seguramente también los tenga así, cansados. ¡Ojo con Fernando Torres! ¡Ojo con Fernando Torres ahí arriba! Gol de Bertongue, empata King al minuto, ¿vale? Bueno, he empezado marcando ellos, pero hemos respondido rápido. Ha acabado la primera parte y estamos ya en la segunda con un gol de Torres. Mira que lo he dicho. Mira que lo he dicho, que Torres es malísimo ahora mismo. Pero marca, tío. Pero es que nos marca a nosotros. Al Madrid y al Barça, y ya está. Ha empatado Pianichi, vamos... Vamos a nada. Empate a dos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay un partido de repetición ahora o qué? Oh, espera. ¿Esto era ida y vuelta? Vale, esto era ida y vuelta. Si ganamos 3-0 la ida... No sé, tío. No me acordaba de que era ida y vuelta. Pues entonces ya está. Estamos en la final de Copa. Guau, entonces llevábamos una ventaja, tío. ¿Y por qué no sabía yo esto, tío? No lo sabía. No lo sabía, de verdad. Sacamos 13 puntos a la Juventus. Vale, 13 puntos. Son... Cuatro partidos de ventaja. Vale, ganando el siguiente. Pero el siguiente justamente es contra la Juve. Qué bien. Qué bien. Y además es fuera de casa, ¿verdad? Guau. Increíble. Pues... Pues, 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 pues... Bueno, podemos ganar la Liga en este partido o no. Un empate también nos haría la Liga, ¿eh? Un empate, ojo, que nos haría la Liga. Así que un empate para nada sería un mal resultado. De hecho, firmaría el empate antes de empezar el partido. Pero teniendo en cuenta que jugamos fuera de casa con la plantilla cansada. Y con un defensa de 75 que vamos a jugar. Pues firmaría el empate antes de empezar el partido. Pero bueno. Una derrota tampoco nos va a tocar mucho los planes, ¿no? La Liga está prácticamente hecha. Sí, es que está... La Liga está hecha y da igual que perdamos este partido. Porque cualquiera de los que vamos a jugar en casa lo vamos a ganar. Juventus Roma, vamos allá. A ver. Tienen a De Gea, pero lo tienen en el banquillo. Yo flipo. Yo flipo, tío. Marca Pereira, cuidado. Cuidado, empata a Harry Kane, vale. Un empate es bueno, ¿eh? Un empate es bueno. Bastanto bueno. Gol de Pjanic. No he visto ese gol de Pjanic, ¿eh? No había visto el gol de Pjanic y ha marcado a Alexandro el 2-2. Vale, un 2-2 es bueno. Vale. Pues somos campeones de Liga. Y además en el estadio de la Liga, tío. Ha tenido que ser epiquísimo eso de celebrar el título en el estadio de la Juve, tío. Ha tenido que ser increíble, tío. Porque ya quedan 4 partidos. 4 por 3 puntos máximos por un partido son 12. Y aunque la Juventus consiga 12 y ya no consiga ninguno, no nos alcanzaría. Por lo que ya somos líderes, ya somos campeones de la Serie Italiana. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya solo nos queda la final de Copa. Solo nos queda la final de Copa y el partido ese que voy a jugar contra el Palermo. Va a subir Chávez a 57. Bueno, lógicamente, el próximo episodio va a ser ya la nueva temporada. Así que, como propuse ayer con el City, hoy os vuelvo a proponer, pero esta vez con la Roma. Si llegamos a 30 likes en este episodio, este sábado, ¿vale? Bueno, sí, este sábado, a las 6, hay directo del modo carrera de la Roma con la nueva temporada, que sería la cuarta ya. Todo depende de vosotros. Si llegamos a 30 likes, haré directo. Si no, pues la semana que viene en directo, la semana que viene en un vídeo, seguiremos con la serie. Y, bueno, pues simplemente, dejadme abajo en los comentarios jugadores para fichar, ¿vale? Por si acaso no hubiese directo. ¿San Andrea quiere hablar conmigo de una cosa? Vale, quiere que le suba el sueldo, ¿no? No es de que le suba el sueldo. Sé que no es de que le suba el sueldo, pero se lo voy a subir. No, no puedo. Kevin. Kevin es eso de las tonterías, esas que le dan a los jugadores porque sí, de que se quieren ir. Tonterías, tonterías básicamente. Y le vamos a subir el sueldo para que se le quite la tontería y se quede en el equipo. Vale, jugador de rotación, ¿no? Vamos a ponerle bueno para el primer equipo, porque es bueno para el primer equipo realmente. Estaba ahí con Kane, ¿eh? 84-82. Y Sanabria es más joven. Así que yo creo que al final lo va a acabar alcanzando. O eso, espero. Espero que lo alcance, sinceramente. Espero eso. Partido contra Genoa. Y ahora hay una semana de descanso, pues entonces... Ya está. Ya todo lo que queda, titulares. Lo siento mucho por los suplentes. Bueno, a los suplentes no sé si despedirlos. Con el partido contra el Palermo. O incluso con este. Venga, que juegue este partido que llevan ya bastante sin jugar. Sinceramente. Y que se despidan de la temporada con este partido que espero ganar. La verdad. Vale, acabamos de ver ahí. Nikoulo está a puntito de recuperarse. Bueno eso. Bueno eso. Seguramente lo vamos a recuperar para la final de Copa. Y eso va a ser muy importante. Vale, defensa de jugadores del filial, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Van a jugar el sexto y el séptimo central. Es que no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido. Pensadlo por un momento. Van a jugar el sexto y el séptimo central, tío. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. A este punto hemos llegado. En el que tienen que jugar el sexto y el séptimo central. Parece que sí. Parece que sí. Porque el quinto es Gionbert. Que ahora mismo es titular. Y el primero es Manolas. Que también es titular. Están los dos ahí titulares. Y están jugando el sexto y el séptimo, tío. Es increíble. Pero bueno, se va a despedir de la temporada Chávez. Que llegó a hacer nada del filial. Y que ha jugado este partido. Y que parece ser que no es demasiado bueno. Porque... Habar que hago el Genoa en casa, en mi campo. Cosa que no pasa nunca. Que voy a perder en casa, tío. Eso no, eso no, tío. Eso no, por favor. He perdido en casa. He perdido en casa. ¿Qué es el primer partido que he perdido en casa o qué? 5,6 de valoración Chávez. Te has lucido, compañero. Te has lucido. Bueno, y Álvarez que también se luce, vaya. Porque 6,5 en la serie. Bueno, no es. Durm tampoco lo está haciendo demasiado bien, tío. ¿Qué pasa con la defensa? La defensa general. Porque después 6,7. Rubén Neves tampoco es nada del otro mundo. 7,1 Kovacic, sí. 6,9 Sturman, pues está ahí. Este también está bien. Y Sanabia se la saca, eh. 14 goles en 14 partidos de serie A. Y 3 asistencias, eh. Cuidado. Y el Saragüi también, muy bien. 11 goles en 29 partidos en total. Que no está nada mal, pero bueno, como digo, que... Que no, tío. Que no, 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 no. No lo veo bien, tío. El Chávez, pues, ha jugado un partido y se ve que no lo ha hecho demasiado bien. Pero se lo vamos a perdonar porque, total, tiene media 57. No creo que pudiese hacer mucho más. Dos mensajes en la oficina. Esto que pasa que se ha quedado pillado. ¿Por qué ha tardado tanto en cargar de un día a otro? No, 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 no lo entiendo, tío. Nadie le entienda a este juego. Vale, vamos con el entrenamiento. Chávez, cerca de 58. Y Álvarez, cerca de 76. Mirad que tenemos a 3 centrales entrenando. Tío, es que esto es lamentable. Es que, lo que nos han jodido las lesiones esta temporada, yo creo que no va a volver a pasar nunca. Vale, aquí tenemos al filial. 83, fuera. Vale, lo demás bien. Vale, Struth no sé creer, me da igual. Has decidido que quieres quedarte, ¿no? Claro, cuando le he ofrecido más dinero. Me siento liberado, Mr. William. Pues no sé, no me ha llegado a mí ninguna información de que tú te quieses ese sí ni nada. Pero bueno, partido contra el Inter de Milán. Que ahora mismo está segundo. Va a pasar a ser tercero, ¿vale? Se enfrenta a mí. Se enfrenta a mí y lógicamente va a pasar a ser tercero. Vale, vamos a ver potencial 92. 89 también. Este no, y este lo vamos a dejar ahí pendiente porque el global es muy malo. A ver, este fuera. Vale, me interesa. Este también, ojo. Ese es muy interesante. Muy interesante. Porque tiene el mínimo de global 51, creo que he visto. Así que jugador interesante ese. Vale, pues vamos a poner a Jomber. Aquí en defensa. Y por lo demás... Vale, ponemos a William aquí. Y ahora sí. Por lo demás yo creo que vamos ya bien correctos. Y podemos avanzar. Al siguiente partido, que es contra el Inter, como he dicho. A ver si ganamos al Inter, que yo creo que sí. No sé. Deberíamos. Deberíamos, vaya. Es el Inter, además es en casa. No sé qué hacen. Quitaría el titular. No tengo ni idea de qué hace ahí. Gol del Inter, gol de Álvarez. Tío, ¿qué pasa? ¿Que ahora vamos a perder todos los partidos en casa? ¿O cómo está la cosa? Ha empatado Pjanic, pero no es suficiente, tío. No es suficiente. Ya empezamos. Partido sin cambios, ¿o qué? Vale. Cambios a un defensa, tío. Cambia uno de arriba. Vale, Marquian quitaría. Perfecto. Se lesiona a Álvarez, el autor del gol del Inter. Y ganamos 2-1 al Inter. Bien. Buen partido del Inter, que fue nuestro mayor rival la temporada pasada. Pero que esta sí que se ha quedado un poco atrás. La verdad. Aunque sí, está segundo, ¿eh? Está segundo, pero... Está a 13 puntos. Es una distancia bastante importante. Chávez sube a 58. Vale. Me parece bien, porque ahora mismo es el cuarto central del equipo. Hasta que no se recupere del todo Nicolau, es él el cuarto central. Partido contra el Palermo. Un buen partido que he dicho que iba a jugar. Y, bueno, vamos allá, ¿no? A ver. Quería ver esto de la clasificación. Mira, justo está cuarto y quinto, tío. Sanabria con más goles que Key en el Liga. Yo no digo nada. Yo no digo nada. También Felipe Anderson con 10. Mirad, están los dos ahí que no salen en el top 3. Pero casi. Sanabria podría salir, porque lleva 14. Y, bueno, Key no. Y a ver si marcan goles en este partido, tanto Key como Sanabria. Y conseguimos un Pichichi, tío. Que creo que todavía no me he llevado ninguno. Creo que es de los pocos trofeos que me falta por llevarme en modo carrera. Sinceramente. No sé. Dejádmelo abajo en los comentarios si alguno se acuerda de que yo me haya llevado algún Pichichi. Algún Pichichi. Pero yo creo que no. Yo creo que no me he llevado ninguno. Y podría llevarme alguno ya, ¿no? Yo creo que ya es hora. Vamos a poner a Bellerín por Doom. Que sinceramente creo que era por una sanción o algo. Por lo que estaba ahí. Y nada, pues a jugar con los que tenemos. Vamos a ir con suplentes, titulares. Vamos a ir con titulares y engordamos un poco las estadísticas de nuestros atacantes. Y nada más. Venga, vamos allá al partido, tío. Que me enrollo aquí. Y no vamos nunca. Venga, vamos allá al partido y ahora nos vemos. Estamos aquí en el Estadio Olímpico para presenciar el Roma-Palermo. Partido correspondiente a la penúltima jornada de la Serie A. La Roma ya es campeona. El Palermo no sé cómo irá. Tampoco me importa demasiado. Y nada, tío. A seguir jugando bien para llegar en perfectas condiciones a la final de la Copa contra el Inter. Penich, tío. La jugadita era buena, ¿eh? Para que tú la marques en esa maneta. Bueno. Bueno, ya era hora, tío. Que no paraba de tirar y no paraba de parar. El portero y el palo y el defensa. Y todo. Madre mía. Marca Felipe Luis el primero. Y han puesto por ahí un registro. No sé si era de partidos en casa o de partidos como visitante. Y llevaba 18 partidos, 17 victorias y una derrota. Me imagino que era en casa y... ¿Os imagináis que el único partido que pierdo ha sido el de antes? Sería muy decepcionante, la verdad. Madre mía. Me acomoda clave a Pjanich en la escuadra para hacer el segundo. No me jodas, tío. No me jodas. ¡Ay, Kane, tío! Tío. ¿Qué pasa con el portero? ¡Madre mía! ¡Por fin llega el gol, tío! ¡Por fin! Entre su portero, tío. Y los defensas no paraban de joder. No sé cuántos córners he tenido desde el segundo gol. Ahí está este tercero. Pero vaya, que ha sido increíble. Y por fin marca Harry Kane, tío. Madre mía lo que llevaba sin marcar el pobre. Pero esa qué parada es, por favor. Se acabó el partido y finalmente 3 a 0 es el resultado. Después de... No sé, uno de los partidos... Más raros, tío. Porque es que entre Palermo tocando balón y su portero y el palo y los defensas bloqueando todos los tiros. Pues ha sido imposible marcar más, tío. 3 a 0 finalmente con un gol de Kane, ¿no? En un centro. No suelo centrarla. Pero sabiendo que tenía Kane, pues había que aprovechar y he puesto un gran centro. Que ha rematado a la perfección el delantero inglés 3 a 0 y 3 puntos más. Que bueno, pues no sirven para engordar estadísticas, como ya he dicho. Y para nada más porque la liga ya está ganada. Así que vamos a continuar porque queda un partido contra la Fiorentina, el último de liga. Y también queda la final de Copa. Así que vamos allá. Ya estamos aquí de vuelta y ahí veis que seguimos sacando 13 puntos al Inter. Parece que va a acabar así. Parece que va a acabar así. Como máximo podríamos sacar 16. Pero claro, tendría que perder el Inter. Y la Juve me imagino que también. Así que bueno, pues 13 puntos tampoco está tan mal, ¿no? La verdad es que no está nada, nada mal para ser la Roma, ¿no? Si fuésemos la Juve, pues la verdad es que me exigiría más. Pero siendo la Roma, aunque no somos un equipo top. A ver, somos un equipo top, pero no un equipo hecho para ganar la liga, ni mucho menos. Y tampoco la Copa, ni a Champions. La Champions, bueno, a Champions ni la voy a nombrar, ¿vale? Vamos a continuar porque ya queda poco, poco, poquísimo para el último partido de liga. Contra la Fiorentina fuera de casa. Rival complicado, pero bueno, como ya no nos jugamos nada, pues me da igual perder, sinceramente. Si se gana, bien. Si perdemos, pues mal. Mal, pero como no tiene importancia, pues como queda igual un poco. Lo suyo es ganar, para ir motivados a la final de Copa. Perdiendo, seguro que no vamos a ir motivados, ¿eh? Perdiéndote, seguro yo que no. Gol de Felipe Anderson para empatar el gol de Rebic. Y vamos a ver un empate, pues tampoco es un mal resultado. Tampoco. El Inter ha ganado fuera de casa al Sassuolo. Vale, la Fiorentina tiene más nivel. La verdad. Final de Copa, de nuevo contra el Inter. Repetimos la misma final que el año pasado. Y vamos a ver si la conseguimos ganar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. ¿O no? Bueno, os esperáis, se lo veis, como queráis. Pero vaya, yo diría que esto se va a ganar. O se debería ganar. Andrés Ferreras y Rafael López. Vale, vamos a verlos. Andrés Ferreras y Rafael López. A ver. Andrés Ferreras, lateral derecho. Uf. Uf. Potencial 94. Andrés Ferreras. Cuidado. Y el otro era Rafael López. Eh, 87. Se queda más corto, se queda más corto. Pero, aun así, no está mal. Lo subimos y ya si vemos que en el primer equipo no sirve para nada lo venderemos. Pero, la verdad es que son jugadores interesantes todos los que tenemos en el filial. Juan Guerra. Madre mía, ¿ahora qué pasa? Que se quiere ir todo el mundo. A ver, Juan Guerra. ¿Quién eres? 16 años, 89. Portero. Vale. Pues un portero más. Que tendríamos con este Juan Guerra. Y a ver. Dejadme ya, tío. No, no. Que no me digan que quieren subir más jugadores, tío. Por favor. Que al final vamos a llenar la plantilla de canteranos. Chávez sube a 59, sí. No está mal, no está mal este Chávez. La verdad. Es un jugador que pillamos a mitad de temporada. Más en mitad de temporada, creo. Y que, bueno, pues ha subido 8. Bueno, ha subido 8, joder. Ha subido bastante, ¿eh? Ha subido bastante. Informe mensual sobre el filial. Fuera. Vamos a ver. Vale, lo demás está bien, pero ese no. Vence la cesión del jugador. Charlie Musonda. Ojo, y la de Borja Mayoral. Sí, 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 sí. Vamos a fichar a Borja, lógicamente, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? El jugador de rotación, yo creo. ¿Qué le vamos a poner? Porque ya se acaba la cesión de Borja. Ojo, ojo. Se acaba la cesión de Borja y, lógicamente, lo vamos a fichar. Y a Musonda yo creo que igual. Vamos a ficharlo y ya está. Tampoco va a salir demasiado caro, así que... Se ficha y ya está. Total, esto es dinero que al final desaparece. Un dinero que no sirve para nada. Vale, vamos contra el Inter. Struzma, no sé por qué me pide irse de equipo, si ha jugado el último partido. Bien, es cierto que ha salido desde el banquillo, pero ha jugado. Así que no sé por qué se queja tanto, tío. A ver, 93, vale. Me gusta. 94, también. Este no es tampoco. Tengo enviado al... No sé si tengo enviado al tercer ojeador. Yo creo que sí, ¿no? Antes me han llegado tres informes. O eso creo. Debería comprobarlo, debería comprobarlo. Vale, tres millones. Creo que puse demasiado. Tiene valor uno y medio. Pero bueno, da igual. Como he dicho, el asesinero acaba desapareciendo, así que... ¿Qué vas a gastarlo en un jugador que gastarlo en contratos? Da igual, da igual. Da igual eso, vale. ¿Qué iba a mirar? Se me ha olvidado, tío. Hombre, ¿qué? Se me ha olvidado, tío. Sí, vale, vale. Ya, ya, ya. Ya vuelvo. Vale, sí. Tenemos al ojeador pendiente. ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo mando? No sé dónde mandarlo. Colombia. No sé si alguien me dijo Colombia. Pero lo voy a mandar allí. Vaya, lo digo así. No me acuerdo si alguien dijo Colombia. Pero yo lo mando a Colombia y ya está. Y ya está. Ya el próximo, pues... Intento recordarme cuando lo mire. Para el próximo partido quieres jugar Sanabria. Te voy a poner en el banquillo ya. Si el segundo te quiere sacar... Pues bien. Y si no, pues... Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer más. Lo vamos a poner en el banquillo de Sanabria. Yo creo que sí va a salir. ¿Por qué en qué? Por cierto, ha subido 85. Me he fijado. Pjanic a 87. Ojo con Pjanic, eh. Ojo con Pjanic. Jugadorazo. Jugadorazo Pjanic. Último partido de la temporada. Y nos enfrentamos al Inter de Milán. Rival que ya conocemos. Nos hemos enfrentado varias veces al Inter en esta temporada y en la anterior. Y yo creo que vamos a poder ganar esta final sin problemas. A ver, gol de Felipe Anderson para abrir el marcador. 1-0. Bastante bien, la verdad. Empata Jovetich de penalti. Ojo, ojo, ojo. Eso no lo tenía en mente. Para nada. Se lesiona Jovetich. Jovetich ha entrado Lukaku. Cuidado con Lukaku. Que se puede vengar. Es que es decirlo, tío. Es que es decirlo y marca. No me lo creo. Me deberíais haber visto la cara, tío. ¿Veis? Para esto estaría bien hacer 2.0. Para verme la cara de gilipollas. Es que se me queda cuando me gana el Inter. 1-2. Con un gol de Lukaku. La maldición de Sanabria, tío. Me ha jodido Sanabria, tío. Sanabria, por favor, tío. Ha sido culpa suya, tío. Ha sido culpa de Sanabria. De verdad. Ha sido culpa de Sanabria por no ponerlo, tío. Tío. Totalmente increíble. Totalmente increíble esto, eh. Acabamos de perder la final. Así, sin más. Con un gol de Lukaku. Qué bien. Pues... Pues yo no lo sé. Somos mucho mejores que el Inter, pero... Han ganado ellos. Alaba, el árbitro asistente. Acertó con su decisión. Bueno, pues hemos perdido la Copa y solo hemos ganado la Liga. Aún así, creo que no me van a echar porque... Porque no. Porque no me van a echar. Y... Y nada, pues... Pues hemos acabado la temporada con la Roma. Como he dicho al comienzo. Si llegamos a 30 likes el sábado a las 6 de la tarde habrá directo de la Roma. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ha sido un episodio muy feil. Muy, muy feil. Porque hemos perdido nuestro primer partido en casa. Y porque después hemos perdido la final de Copa. Cosa que todavía sigo sin entender. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio, como digo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.